Queremos pedirles disculpas porque no nos queda otra alternativa que acudir a nuestras cámaras, a la pantalla, para hacer una vez más el pedido de los trabajadores de P.A.T. Así como usted lo veía en la localidad Los Choches, la gente que necesita de alimentos durante esta cuarentena y este tiempo de emergencia en el país. Eso es lo que ocurre con los trabajadores de P.A.T., trabajadores que han tomado la determinación de llevar adelante la administración de este canal y poder mantener nuestras fuentes de trabajo y poder tener un salario asegurado para llevar a nuestros seres queridos. Sin embargo, la cuarentena, este estado de emergencia ha dejado prácticamente nuestra situación aún más dramática. Y usted nos tiene que entender. El gobierno tiene que entendernos. Es un derecho el de trabajar y el tener un salario justo. Así lo dice incluso la Biblia. Sin embargo, el gobierno hasta el momento no nos responde. Ayer hemos hecho el pedido. El detalle de que las cartas, todo lo solicitado al gobierno, se encuentra ya bajo su conocimiento. Detalles que tienen que ver con lo adeudado por servicios de publicidad. La gente de prensa, la gente de las diferentes áreas, continúa trabajando como usted lo ha observado. Trabaja desde sus zonas, trabaja desde sus barrios, trabaja con las redes sociales, utilizando también Internet, pagando de su propio bolsillo el tema de los megas para poder enviar la información y saliendo a las calles para cumplir con su labor. Esto es meritorio, pero también es meritorio que el gobierno nos pueda atender y nos pueda responder la necesidad de pagarnos lo que se nos adeuda. Con este dinero, para que usted lo entienda, vamos a poder cubrir los sueldos de los trabajadores de P.A.T. 343. Decimos 343 porque una de estas personas, una ejecutiva del canal, hablamos de la señora Dica Rodríguez, nos ha iniciado un proceso pidiendo que se le pague beneficios cuando el interés no solamente es de una persona, sino también de todos los trabajadores. Esta acción ha determinado que una juez, injustamente, con varias observaciones, pueda determinar el congelamiento de una de nuestras cuentas por las que el gobierno debería utilizar para pagarnos lo que se nos adeuda. Esto ha dejado prácticamente a los trabajadores sin ningún tipo de salida. Hemos dado propuestas al gobierno, al Ministerio de Comunicación, para que encontremos la solución a este tema. Pero también hemos pedido que se nos dé el pauteo del que se está gozando en otros medios de comunicación, medios pequeños, medios grandes. Todos tenemos el derecho de tener el pauteo de los recursos del Estado boliviano para poder subsistir. Así lo hacen todos los medios de comunicación de nuestro país. Este pedido ha llevado a que nuevamente podamos contarles esta situación. No vamos a dejar de trabajar, vamos a seguir cumpliendo nuestra tarea. Queremos mostrarles ahora la posición y lo que dicen nuestros trabajadores aquí en la sede de gobierno. Ahora, Presidenta, por favor, los trabajadores de P.A.T. están esperando alguna respuesta por parte de su autoridad. ¿Qué le dice, por favor, a los trabajadores que estamos 29 días de vuelta? Pero yo entiendo de que eso estaban conversando con los ministros para ver la solución para ustedes, precisamente. Ahora, Presidenta, no hay respuesta. Me duele harto. No llevo nada, mija, ¿qué comer? Siento y nada. Me siento con las manos atadas, no sé qué hacer. Me da la prioridad de salir a las calles a pedirle una amigada, aunque sea que nos den. Porque ya no aguanta el bolsillo, los niños piden. En una cuarentena como esta, en la crisis que se vive, las familias de nuestros trabajadores, nosotros como funcionarios, no tenemos alimentos, no tenemos el abastecimiento necesario. Lamentablemente no se han cumplido con el pago de los montos para el seguro de salud. Señora Presidenta, tres meses sin salario es inhumano. Tres meses sin poder traer un solo boliviano a mi familia. Soy madre de tres hijos. Yo no me beneficiaré con la canasta familiar ni con el bono de familia. Solamente le pedimos y le rogamos que se puedan disponer ese dinero que debe a la empresa para que puedan darnos nuestro salario. Como madre de familia, como hija y también como persona y como autoridad, le rogamos pueda interceder para podernos hacer la cancelación correspondiente. Recordemos que ahora estamos en cuarentena y nosotros también requerimos el dinero correspondiente. Muchas personas no sabemos de dónde sacar o qué hacer para poder mantener nuestras familias. Pedirle al gobierno que por favor se solidarice con nosotros, que necesitamos. No tenemos, no tenemos que darles a nuestros hijos. Tenemos familia. Piense, por favor, usted dice que es madre. Por favor, igual yo soy padre y necesito también. Ayúdanos, por favor, Presidenta. Señora Presidenta Áñez, los trabajadores de PIT necesitamos que autorice el descongelamiento de las cuentas para que podamos cobrar nuestros sueldos. Desde diciembre que no lo hacemos. Lo poco que teníamos ya se nos acabó. En el caso mío personal, también necesito atención médica porque en los conflictos tuve un accidente. Pero por falta de pago, hemos perdido ese beneficio. Señora Presidenta, ayúdenos. Bueno, soy personal de PIT. Prácticamente estamos totalmente preocupados, mi familia, porque no sabemos qué comer. Ya no nos pagan tres meses de sueldo que nos deben. Y no sabemos cómo subsistir esta cuarentena. Que tengo hijos y estamos totalmente preocupados. Hagan algo las autoridades, por favor. Compañeros que estamos afectados, necesitamos para subsistir. Tenemos nuestras familias. En mi caso yo tengo a mi mamá, a mi papá también, prácticamente a mi cargo. Y ellos dependen también de mí. Y son tres meses que no me pagan. Esto me afecta. Presidenta Yanine Áñez, necesitamos que usted se ponga en nuestro lugar. Que comprenda nuestra situación. Son tres meses que no cobramos sueldo. Estamos en una situación muy crítica. Todos los profesionales y trabajadores de PIT. Necesitamos que se viabilice el pago de la publicidad que se nos debe. Tengo dos hijos y con lo único que estoy es con lo que mi esposa trabaja. Ya son varios meses que nos cancelan el sueldo. Y esta situación es muy difícil. A las autoridades de gobierno, a la presidenta del estado, Yanine Áñez, le pedimos, por favor, que nos pueda ayudar en esta grave situación que se encuentra en la red PAT. Los trabajadores de este canal televisivo nos encontramos sumamente afectados. A las autoridades competentes. Quiero que nos digan quién puede vivir trabajando sin sueldo. Ya van tres meses. Tres meses donde no podemos comprar ni alimentos, especialmente en esta crisis. Estamos viviendo de préstamos. Estamos viviendo de la cooperación de la propia familia. Ahí nos damos cuenta que la familia había sido muy importante en el apoyo. Pero en este tiempo nos vemos solos. En los últimos días se ha presentado incluso una carta de manera personal a la presidenta Yanine Áñez. Una carta en la que se le detalla absolutamente todo lo que hemos estado viviendo en relación a procesos legales. Varias medidas que se han tomado principalmente para evitar que nos presionen e intenten hacer que este canal deje de informar. Lo cierto es que nosotros hemos decidido asumir el riesgo. Estamos trabajando, cumpliendo con nuestra tarea, preservando nuestras fuentes laborales. Pero también haciendo lo necesario para quedarnos sin un trabajo, para no quedarnos sin un trabajo y poder llevar la información como lo estamos haciendo. Queremos que ustedes nos entiendan y para que lo hagan queremos contarles que son tres trabajadores que han asumido el poder legal de una de estas cuentas de las que les hablamos. Estos tres trabajadores se arriesgan incluso a que se los procese y que la fiscalía los incluya en el proceso de investigación de los ex ejecutivos que prácticamente se llevaron el dinero, nos robaron a los trabajadores que tenemos años sirviendo en este canal. Porque somos P.A.T. Esta es nuestra casa y los colegas nos van a entender y pedimos la solidaridad también de los colegas de los otros medios de comunicación. Usted como ciudadano entenderá que si no hay plata ni siquiera para un barbijo, para un alcohol en gel, menos para llevar el pan, leche o los productos que cada día se encarecen. Hay dirigentes del sindicato de trabajadores de la prensa en Cochabamba, en La Paz, en Santa Cruz, donde se han movido durante estos últimos días. Estos dirigentes están haciendo las gestiones para que se pueda cumplir nuestro derecho, derecho no solamente como periodistas, sino también como seres humanos y como bolivianos. Sí, buenas tardes. Acá en La Paz también estamos en protesta por la falta de cumplimiento de pago de parte del gobierno hacia los trabajadores. Estamos tres meses sin pago, no tenemos también pagadas las cajas, en las cuales no nos podemos atender en caso de que cualquier compañero pueda sufrir algún tipo de enfermedad. Peor aún, que ahora ya estamos en una cuarentena total. Por la falta de dinero, muchos compañeros no están pudiendo adquirir productos para poder sustituir estos días. Pedimos al gobierno y probamos al gobierno que inmediatamente pueda proceder al pago. Y lo más importante, sobre todo, nos hemos dado cuenta que muchos medios sí están recibiendo pauteos de publicidad. Peor todavía en esta cuarentena. Y nosotros, como medio de comunicación que somos a nivel nacional, no estamos recibiendo ni un solo segundo de publicidad. Como medio, nuestra responsabilidad también es orientar a la población para que en esta cuarentena tengan diversas opciones de cuidados que tienen que tener. Pero no podemos orientar a la población porque no podemos nosotros acceder a nada en realidad. Es el periodo que se hace de la paz. Somos 300 trabajadores a nivel nacional que están pasando por lo mismo. Estamos, como reitero, tres meses sin sueldo y no estamos pudiendo adquirir bienes para poder subsistir en estos días. Queremos que nos traguen. Queremos que nos traguen. Sabemos que el gobierno tiene cosas importantes que atender. Pero queremos recordarles que también nosotros somos importantes porque somos bolivianos, somos trabajadores. Somos personas que hemos aportado con nuestro trabajo por años haciendo periodismo y haciéndolo de manera responsable. Haciendo televisión, técnicos, administrativos, operadores, camarógrafos, en fin. Gente que trabaja 20 años, 21 años, 15, 5, gente nueva que también quiere seguir teniendo una fuente laboral. Se lo volvemos a pedir de la forma más respetuosa, señora Yanine Áñez. Usted es una mujer de Dios. Le pedimos a sus ministros que están alrededor de usted. Escúchenos, ayúdenos porque no queremos sufrir las consecuencias de esta emergencia, de esta cuarentena. No queremos que nuestras familias no tengan donde acudir cuando necesiten atención médica. Queremos que se nos pague lo justo y que se nos ponga el pauteo respectivo para que este canal continúe funcionando. Nosotros hacemos una pausa. Agradecemos por su atención. Volvemos enseguida con más información en Noticias P.A.T.